Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes no homogéneas con el método de variación de parámetros y este método consiste en encontrar la solución que es la Y que va a estar compuesta de dos soluciones la Y homogénea y la Y de parámetros vamos a sacar primero la Y homogénea que es sacando aquí una ecuación característica que es una versión algebraica de la ecuación diferencial pero antes hay que hacer la homogénea esa ecuación más de una vez hay que asegurarnos que este sea 1 si ese es 1 pues ya tengo aquí el Q de X antes de hacer todo lo demás ahora sí la ecuación diferencial la voy a forzar a que sea homogénea saco de ahí una ecuación característica que es una versión algebraica de la ecuación diferencial tengo una ecuación de grado 3 van a hacer tres soluciones ¿cómo encuentro cada solución? ustedes crean ahí entonces esta ya encontré aquí una solución o una raíz si esta M vale 0 va a ser 0 por esto y te va a quedar el 0 ahí está una solución o raíz bueno y cuando esta igualada a 0 la ecuación se le llaman raíces a las soluciones y esta otra pues la puedo tal vez factorizar así vean que es un una suma de cuadrados entonces la fórmula que ustedes conocen es una resta de cuadrados la que ustedes conocen que saben que es que son binomios conjugados pero aquí no aplicaría porque eso es cuando son restas de cuadrados que quedan binomios conjugados es una suma así que no aplicaría esa ¿qué podemos hacer entonces? podríamos despejar la M y cuánto es 0 entre M y despejo el 4 está sumando va a pasar a estar al 0 y de ahí despejo la potencia como es par sería más menos cuando tengo un número negativo dentro de una raíz simplemente lo omito pero pongo la J ¿cuánto es raíz? de 4 entonces tengo dos números imaginarios o sea pude haber factorizado así así pude haber factorizado si yo todo eso lo desarrollo llegaría otra vez a esto vean que aquí yo tengo un producto de conjugados pero imaginarios ¿y qué me da eso? me da una suma de cuadrados es decir yo puedo tener una fórmula nueva ahí para completar esta que ya tenía que decían binomios conjugados te genera diferencia de cuadrados y aquí yo podría decir que tengo complejos conjugados ¿y qué me genera eso? suma de cuadrados esta es de otra fórmula que completaría la que ya tenía antes para la suma de cuadrados son complejos conjugados para la diferencia de cuadrados son simplemente reales conjugados ahí estaría entonces como ya está factorizado ya puedo saber cuánto vale cada una esta M dijimos que valía cero cuánto vale esta M para que me dé cero este y cuánto vale esta M para que me dé cero este que ya las tenía ¿no? pero ahí está realmente había sacado soluciones ahí están las tres soluciones es decir M1 va a ser cero M2 va a ser 2J M3 va a ser menos 2J si yo quisiera probar que realmente es cierto eso lo podría hacer simplemente meto aquí cada una de las soluciones por ejemplo el cero recuerden que esa es la ecuación característica entonces aquí el cero voy a hacer cero más 4 por cero cero ¿cuánto es cero más cero? ahí estaría comprobado el cero y el 2J aquí sería 2 al cubo J al cubo más 4 por 2 8J ¿cuánto es 2 al cubo? 8 y J al cubo es como tener J al cuadrado por J porque es puede ser que son propiedades de potencias ¿no? eso que es igual se suma aquí por ejemplo serían aquí tengo J al cuadrado y J a la 1 lo sumo que da J a la 3 ¿ok? ¿cuánto es J al cuadrado? este menos 1 luego tengo otra J ahí y 8 por menos menos 8J más 8J y cuánto es menos 8J más 8J está bien ahí comprobé que el 2J es solución y el menos 2J también lo compruebo si quieren más 4 hago lo mismo como separo estos 3 al cubo más por menos menos 8J luego menos por menos más por menos menos 2 por 2 4 por 2 8 esto J al cubo es como tener J al cuadrado por J ¿cuánto es J al cuadrado? menos 1 y esta J la tengo aquí un lado menos por menos más ¿cuánto es J menos 8J menos 8J ahí probé que son soluciones las 3 0 2J y menos 2J entonces esas son soluciones pero de la algebraica es decir de la característica ¿cómo quedaría entonces la solución de la diferencial? según la teoría que vimos tengo uno real y tengo dos imaginarios ¿cómo quedaría? cuando es real ¿cómo queda la solución? la homogénea C1 o B más ahí es coseno y seno ¿no? sí sería coseno de faltaría la C2 ¿no? C2 coseno de 2J 2J más C3 seno de 2X dijimos que iba el absoluto ¿no? de la o sea realmente siempre estas aparecen en pares dijimos la imaginaria y la compleja siempre van así van en pares dijimos que se pone el absoluto solamente sin signo y sin J así quedaría entonces la solución homogénea ¿cuánto es el acero? esta es la y homogénea dijimos que la solución se componía de dos soluciones la y homogénea que ya obtuvimos y la que falta es la y de parámetros también comentamos que la y de parámetros es una copia de la y homogénea pero en vez de constantes aquí ponemos funciones entonces dijimos que por ejemplo la C1 que función está multiplicando la C1 en la C2 es el coseno que sería la y2 en la C3 es el seno que sería la y3 que sería la y1 si sería el 1 que sería la y1 que son pequeñas soluciones que están dentro de la homogénea que también se fijan están también dentro de la de parámetros vamos a ocupar formar la estructura de parámetros entonces esta es de tenemos que sacar ahí tres ecuaciones con tres incógnitas yo tengo tres U dijimos que la estructura era así era la U1 derivada por y1 más la U2 derivada por y2 más la U3 derivada por y3 y van igualadas a cero excepto la última que va igualada a Q de x primera ecuación segunda ecuación voy derivando las y nada más las u siempre son derivadas ¿no? primera derivada las y son las que se van derivando derivando es igual a cero excepto la última ecuación como nada más tengo tres U solamente ocuparía tres ecuaciones y sigo derivando la ecuación por cada ecuación que tenga va a aumentar el orden de la y como esa es la última ecuación adquirí el Q de x esa sería esa sería mi estructura de parámetros vamos a hacer entonces con una matriz hay que meter eso a una ecuación matricial siempre va a quedar de esta forma a por x igual a b siempre la ecuación matricial queda así a por x igual a b entonces la a es la de coeficientes serían las que iría y1 y2 y3 derivada de y1 derivada de y2 derivada de y3 y1 derivada dos veces y2 derivada dos veces y3 derivada dos veces el vector x es lo que voy a buscar aquí sería la derivada de u1 derivada de u2 derivada de u3 y porque no le pongo nada más la u1 porque recuerden que esta ecuación matricial sale de aquí de esta estructura y en la estructura vienen las derivadas pues el azul pues tiene que ser a fuerza con derivadas y aquí sería el vector b que es lo que está después del igual sería cero cero u de x entonces siempre que tengan tres u así va a quedar la derivada la fórmula de la matriz así quedaría la fórmula de ecuación matricial cuando son tres u vamos a formar la matriz entonces y1 sería 1 dijimos que la y2 que era coseno de 2x y3 que era seno de 2x la siguiente fila son derivadas aquí es igual la derivada de 1 derivada de coseno menos seno por derivada de lo de adentro ¿cuánto es derivada de 2x? derivada de seno sí pues es derivada de seno por derivada de u es la fórmula derivada de coseno de u respecto a x es seno de u por derivada de u regla de la cadena derivada de seno que me pica para el seno eso no esto aquí es menos seno derivada de cero derivada de seno por derivado adentro ¿cuánto es? 2 y 2 por 2 son 4 derivada de coseno menos seno por derivada de 2x ¿cuánto es? van a ser 2 y por 2 que ya tenía afuera van a ser 4 2 2 6 a 1 2 4 7 7 13 por ejemplo cuando están llevando cálculo 1 creo el 1 o el 2 luego preguntan ¿y para qué sirven las derivadas? pues sirven para las matrices aquí en las matrices ¿y para qué sirven las matrices? pues para encontrar aquí los valores de X ¿para qué sirve eso? pues aquí serían o sea, a final de cuentas se van a terminar en un circuito eléctrico en estas aplicaciones de aquí se van a terminar armando un circuito físico pero es complicado explicar eso pues no todos son electrónicos ni mecatrónicos ni electromecánicos es complicado explicar hasta dónde vas a llegar porque depende o sea, depende lo que es ahí como aplicación pero se encuentran que todo sirve ya se encuentran que todo sirve lo que han aprendido ahí luego el vector X es el incógnita y luego el vector B es el de términos independientes dijimos que la Q de X secante 2X hay que buscar la forma de resolver esa matriz ya una ocasión la quise hacer por Gauss y si se puede pero quedan muchos términos o sea, quedan muchos senos, cosenos, senos, cosenos y si lo reduces llegas a algo bien sencillo se puede hacer se puede hacer pues pero si se vuelve muy complicado porque queda mucho seno sobre coseno por coseno cuadrado por seno al cubo entonces se vuelve impráctico usamos la de Gauss podríamos usar la de Cramer o la de inversa vamos a usar la de Cramer que es la que se fallita más recuerden que la de Cramer se hace con puros determinantes este es la U1 yo le llamo así pero ustedes pueden llamarle como sea a las matrices de arriba los determinantes yo le llamo así solamente como para decir voy a cambiar en la columna 1 en la columna 2 en la columna 3 el vector B entonces recuerden que la hay que fabricar entonces la matriz MU1 que es la matriz A pero en la columna 1 hay que meter el vector B yo hay que fabricar la matriz MU2 que es la matriz A pero en la columna 2 sale el medio hay que meter B hay que fabricar MU3 vas a agarrar la matriz A y en la última columna pones el vector B fabricar cada una de ellas por ejemplo MU1 agarrar la matriz A pero aquí vas a cambiar el vector B que era cercano 2x esa va a ser la matriz MU1 aquí una vez hacemos las demás matrices aquí vamos a cambiar por el vector B por el vector B 0 0 cercano 2x esa sería la M U2 vamos a ver vamos a ver Bien. Y esta va a ser la M U3. Ocupamos cada uno de los determinantes, incluyendo el de A. Primero vamos a sacar el de A. Que recuerden que si el de A sale cero, es que hay infinidad o no hay solución. Y para saber si hay infinidad o solución, tenemos que sacar determinante pero con Gauss. Para saber que caso es específicamente, ¿no? En caso de que nos diera cero este. Recuerden que en el de Gauss, si te queda así, por ejemplo. Voy a poner, queda 5 o 3. Al final te queda una así. Eso es que no hay solución. Y si te queda así. No te quedan todos ceros. Es que hay infinidad. Es nada más el de Gauss que te dice exactamente. Ni el de Cramer, ni el verso te dice exactamente cuál es. Ahorita vamos a sacarlo, estamos con nada más con Cramer. Vamos a sacar determinante. Se puede usar el de Zarrot. Que es el de diagonal, ¿se acuerdan? Pero también hay otro método. Se llama general. Vamos a verlo ahorita en general. Para que se acuerden nada más. Ahorita este como es 3x3. Puede ser el de Zarrot. Recuerden que el de Zarrot se usa para matices 2x2 y 3x3 nada más. Para esos dos, ¿no? 2x2 y 3x3 solamente. Como este. Usamos Zarrot. Vamos a repetir aquí las dos primeras columnas. Y lo empezamos a multiplicar. ¿Se acuerdan? Así en esquineado. El determinante de A sería menos por menos más. 2 por 4, 8. Seno cuadrado de 2x. Luego sería más. Multiplicar así. Va a ser 0, ¿verdad? Porque hay un 0 ahí. Y luego sería más. Por aquí es 0. Más. Vean que pasa por otro 0. Este de aquí. Y luego hacia arriba. ¿Qué pasa hacia arriba? Sí. Se va a añadir siempre un negativo ahí. Sería menos 0 porque hay un 0 ahí. Luego hacia arriba. Se añade un negativo. Menos por menos más. 4 por 2, 8. Coseno cuadrado de 2x. Y otro es 1. O sea. Por 1 que va a ser eso. El determinante de A. Va a ser 8. Seno cuadrado de 2x. Más 8. Coseno cuadrado de 2x. Ahí hay que simplificarlo nada más. Podemos factorizar el 8. Y va a quedar. Seno cuadrado de 2x. Más coseno cuadrado de 2x. Y aquí dijimos que era igual a eso. Esto que es igual. Es una identidad trigonométrica que vale 1. O sea. Valdría. 8. El determinante de A. Que es el que va abajo. Sería este de aquí. Si pero. Todos tienen 2x pues. O sea. La fórmula aplica porque es como si fuera así. Fuera. Seno cuadrado del ángulo. Más coseno. Cuadrado del ángulo. Ambos son 2x. Si uno fuera así por ejemplo. Ahí él no aplicaría. Si fueran ángulos diferentes. Entonces. Ahí estaría. Hay que sacar el determinante de esto también. El de MU1. MU2. Aquí también vamos a usar el desarrollo. En los otros 2 vamos a usar el general. ¿Por qué general? Porque recuerden que. Si esta matriz fuera de 4x4. Que no se puede aplicar este no? El desarrollo. Que no se aplica. Se aplicaría el general. Ahorita por lo pronto. Vamos a usar el desarrollo. Y los dos que falten. Vamos a usar el general. Lo que hacemos. Repetimos. Repetimos columnas. Lo que hacemos. Vamos a usar el determinante de MU1. Multiplicamos a cisquineado. Este va a ser 0. Este va a ser 0. Más. ¿Qué vas a hacer? Va a ser 2. Coseno cuadrado de 2x. Por secante. 2x. ¿Sí se ve? Luego. Más 0. Y luego hacia arriba. ¿Qué pasa? Se llega un signo menos. Menos por menos. Va a dar más. 2. Seno. Cuadrado de 2x. Por secante. Menos. 0. Menos 0. Entonces. ¿Qué va a quedar entonces? Va a quedar. 2. Coseno cuadrado de 2x. Por secante. De 2x. Más 2. Seno cuadrado de 2x. Por secante. De 2x. Podemos factorizar ahí. El 2. Secante. De 2x. Aquí va a multiplicar. Coseno cuadrado de 2x. Más seno cuadrado de 2x. ¿Y cuánto es? Coseno cuadrado. Más seno cuadrado. Va a ser uno. Este va a ser uno. Aquí estaría el determinante. De mu1. Vamos a sacar entonces. El determinante. De mu2. De mu2. Este aquí. Ya había cambiado. Este no. Más. Está como se borró. Venga. Se puso eso. Recuerden que ahí. Iba el vector. B. Ahí vamos a ver general. Para que se acuerden. Porque si fuera de 4x4. No se puede usar el desarrollo. ¿Alguien se acuerda cómo era el general? El método general. Para sacar determinantes. Toman cualquier fila. O cualquier columna. Les recomiendo que tomen. Donde haya ceros. Donde haya más ceros. ¿Qué quieren agarrar? ¿Cuál fila? ¿Cuál columna? Primero. ¿Qué fila o columna? Vamos a tomar esta. ¿Cuál fila o columna? Toman cualquier fila. Cualquier columna. Acuérdense. Si toman esa columna. Van a añadir ahí unos signos. Que va a depender del registro. Es como la cofactora. ¿Se acuerdan? Vas a decir. Si este es el registro 1,1. La suma es par. Aquí va a haber un más. Si este es el registro. 2,1. La suma es impar. Aquí va a haber un menos. Si este es el registro. 3,1. La suma es 4. Es par. Aquí va a haber un más. Estos signos van a ir aquí en la fórmula. Después van a tomar por ejemplo el 1 como un pigote. Va a decir más 1. Y quitan la fila y la columna del 1. Este es el terminante de lo que te quedó. ¿Qué quedaría entonces? Se quito la fila y la columna. Y lo mismo con los otros dos de abajo. Va a ser exactamente lo mismo. Como tomase la columna 1. Seguiría este. Vas a decir. Y hay un signo menos arriba. ¿No? Sería menos 0. Y haces lo mismo. Quita la fila. 2. Coluna 1. Y lo que te quedó. Sacas el terminante de eso. 0. Seno de 2x. Secante de 2x. Menos 4. Seno de 2x. Es el método general este. Después me faltaría este de aquí. Toma ahora la columna 1. Hay un signo más arriba. Entonces sería. Más. 0. Y hago lo mismo. Quito la fila 3. Y quito la columna 1. Entonces lo que me quedó. Le saco el terminante a eso. O sea. Quedan. Matrices más pequeñas. Es lo que hace el método este. O sea. Va a sacar determinantes más sencillos de 2x2. Si esta matriz fuera de 4x4. Iban a quedar. De 3x3. Los determinantes. Aquí lo. Bueno agarrar 0. O sea. Que tengan 0. Es que por ejemplo. No importa lo que te de este determinante. Va a ser por 0. Y cuánto es algo por 0. Realmente este. Lo puedes omitir todo este paso. Igual. No importa lo que te de este determinante. Pues va a ser por su 0. Y cuánto es 0. Cuánto es 0 por algo. Si tomas 0. Omites ahí determinantes. Si quiero. Va a ponerlo. Entonces. Solamente me quedaría con este de aquí. Determinante de MU2. Va a ser igual a eso. A 1. Por el determinante. De eso que está ahí. Si hay que sacar este determinante nada más. Hay que sacar solamente ese determinante 2x2. Y va a estar multiplicado por 1. Y como saco ese determinante. Pues igual. Puedo seguir usando el método general para este. O bien. Uso el desarrollo. Sería nada más así. Sería este por este. Menos. Porque va hacia arriba. ¿Cómo quedaría? Simplemente quedaría menos 2. Coseno. De 2x. Por secante. De 2x. Así quedaría. Usando el método general. Ustedes usan el otro método. De llegar a lo mismo. Nos faltaría nada más. Un determinante. El determinante de MU2. U3. Este de aquí. La MU3. Esta de aquí. Igual. Usar el general. Para seguirlo practicando. Si fuera de 4x4. O de 5x5. O de 6x6. Esa fuerza general. Ustedes agarraron la columna 1. Puede agarrar cualquier columna realmente. Cualquier fila. Si no tiene ceros. No importa. También le pueden agarrar. Pero se implica más cuando son ceros. Voy a tomar. La columna 3 ahora. Pero puede ser cualquiera. También puede ser otra vez la 1. Si alguien toma la 1. El otro toma la 2. El otro toma la fila 1. Coluna. Así. Todos toman diferente. Llegar lo mismo. Tomé la columna 3. ¿Este registro qué es? ¿Cómo se llama el registro S? ¿Qué fila sería? ¿En qué fila está el 0S? No está la fila 1. Coluna 3. Primero la fila de la columna. Este registro. ¿Cómo se llama? ¿Y este registro cómo se llama? Pues ahí ya sacan los signos. ¿No? De esta columna nada más. Sería 1 más 3. 4 es 4. Este es más. El que sigue es 5. Va a ser menos. El que sigue va a ser 6. Va a ser más. Ahí está. Solamente de la fila o la columna que tome. Cambian los signos. Ellos te van alternando nada más. Sacas un signo y lo alternas nada más. Entonces. Va a ser. Más 0. Por el determinante. Quito la fila de la columna. Ya vimos que este 0 no importa. ¿No? Porque me va a dar 0. Puedo poner así nada más. 1 más 3. 2 por 2. La que sea. Seguiría menos 0. Por el determinante. Quito la fila de la columna. Me va a quedar otra. Más 2 por 2. Luego seguiría más. Secante. De 2X. Por el determinante. Quito la fila. Este que está aquí. Fila 3 por 1 a 3. Quito la fila 3. Coluna 3. Hay que sacar este determinante. Lo que me quede. Entonces lo demás no los puse. Porque realmente me va a dar por 0. Pues no los puse. Pero lo pueden poner si quieren. Esto de aquí. Si quieren practicar. Pueden poner eso. Lo que vale eso. Hicieran practicarnos más ahí. Por si no fuera 0. Sería aquí 0. Menos 2 seno. De 2X. 0. Menos 4. Coseno. De 2X. Y otro sería. 1. Coseno. De 2X. 0. Menos 4. Coseno. De 2X. Y se van a poner ahí. Las determinantes de esos. Las van a ocupar. Porque va a ser. Lo que me de ahí. No importa. Porque va a ser por 0. Igual es. Lo que me de esto. No importa. Lo que me de estos determinantes. Porque también va a ser por 0. Solamente va a tener influencia. Entonces. Este de aquí. Determinante. De MU3. Sería la secante. De 2X. Hay que sacar determinante. Entonces de 1. Por coseno de 2X. 0. Menos 2. Seno de 2X. Determinante de 2 por 2. Entonces sería. Secante de 2X. Este por este. Menos. Porque va hacia arriba. 0 por coseno. Menos 2. Seno de 2X. Por secante de 2X. Ahí tengo todos los determinantes. ¿Veis? Salió. Menos 2. ¿Veis? 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 si se lo pueden usar pero lo hacen no porque acuérdense la secante a que es igual ¿se acuerdan? dijimos que estas son las básicas que hay que saber entonces ¿cuánto es coseno entre coseno? esta va a quedar así menos 2 y esta se puede reducir o no ¿sabes qué dice? ¿se acante qué es? ¿y cuánto es seno sobre coseno? porque si hay fórmula para eso recuerden que ahorita vamos a enterar también y la M1 ¿se podrá reducir o no? ¿ustedes qué dicen? ¿la M1 qué dio? ¿no la sacamos? ¿la M1? esa es la M2 la M1 dio 12 canter a ver esa si hay fórmula ¿no? esa va a quedar así entonces recuerden que sacamos esto que usamos con el método de Cramer no se van a perder estamos sacando el método de Cramer ¿se acuerdan que dio el determinante de A? aquí se acuerda dio el 8 bueno entonces dio 8 y ya con eso y ya con eso ya puedo sacar yo el vector X que el vector X pues son aquí lo que estoy buscando las derivadas de las U's recuerden que es determinante de M1 entre determinante de A determinante de MU2 entre determinante de A determinante de MU3 entre determinante de A esto es la M1 esto es la M1 de 2 secante 2 secante de 2X entre determinante de A la derivada de MU2 derivada de U2 es el determinante de MU2 que sería menos 2 entre determinante de A y este de aquí va a ser determinante de MU3 que sería menos 2 tangente de 2X sobre A determinante de A la M1 si dio 2 secante o digo menos 2 secante siguen que es yo ahí la M1 ok entonces pues Cramer hasta llegaría nada más que ya te resolvió tu problema que era encontrar ese vector yo ya tengo ahí las derivadas de las U lo malo que la Y de parámetros no son las derivadas son las U recuerden que la Y de parámetros era una copia de la Y homogénea era así pero esas dos son derivadas pues son las U nada más y aquí me está dando las derivadas lo que me está dando pero ya tengo algo por lo menos tengo un comportamiento de las U es decir la derivada de 1 respecto a X vean lo que me dio 2 ¿cuánto es 2 ¿cuánto es 2 entre 8? la secante de 2X esa va a ser la derivada de 1 derivada de U2 respecto a X vean que me está dando menos 2 octavos es decir menos 1 cuarto y derivada de U3 respecto a X vean que me está dando menos 2 tangente están las derivadas yo quiero las U tengo la derivada y voy a tener la U despejo el diferencial integro del lado izquierdo y para no afectar la ecuación también del lado derecho ¿a qué es igual la integral de U1 respecto U1? saco el 1 cuarto y me enfoco en integrar la secante ¿hay alguna fórmula para la secante? ¿qué dice? secante de U de U ¿a qué es igual? ¿de qué? así nada más así es el logaritmo de la secante más tangente logaritmo de secante más tangente y aquí va a estar la C1 que ya tengo la tengo en la homogénea esta fórmula solamente funciona cuando esta U es igual a esta aquí pues no sería el caso tengo esto ¿qué hago entonces? a completo diferencial nos digo si la U vale 2X ¿cuánto va a ser este de U? pues derivo eso respecto a X la derivada vale 2 pero yo quiero el de U no quiero la derivada despejo el diferencial 2DX si quiero tener un de U ocupo un 2DX yo aquí nada más tengo un de X ¿qué puedo hacer ahí? pongo el 2 y lo quito y ahora sí yo puedo fusionar estos dos y decir que eso es un de U y ahora sí y ahora sí esta U es igual a esta entonces ¿qué va a quedar? va a quedar así U no va a ser un cuarto que multiplica a un medio o sea a este de aquí por el logaritmo natural de la secante de U más la tangente de U y ya la C1 no porque ya está en la homogénea la C1 entonces simplificando esto va a quedar así 4 por 2 8 ahí estaría la U vamos con la U 2 aquí tengo las derivadas que obtuve con Cramer después con el diferencial la integral bueno pongo la integral de un lado y también del otro vean que todo lo que estoy usando son cosas que que descubrió alguien diferente o sea el despeje alguien lo fundamentó la derivada otro lo fundamentó Cramer pues fue Cramer o sea hubo gente que hizo cosas juntas es una sola cosa la integral de 1 respecto a U2 que es o sea alguien aportó algo y la integral de 1 respecto a X pero ya la C2 pues ya no la tengo ya la tengo la Y homogénea luego alguien estudió las diferenciales y descubrió que puede llegar a su zona así haciendo esto no todo esto entonces ¿cuánto vale la U2? porque la C2 ya la tengo en la Y homogénea la derivada de U3 aquí la pregunta sería uno que va a aportar sería la pregunta si va a aportar algo en la vida o no despejo el diferencial integro de un lado integro del otro integral de 1 respecto a U3 la integral de tangente ¿qué es? está en el formulario la integral de tangente es este ¿va? ¿si o no? es el logaritmo de la secante siempre y cuando esta es igual que esta no es el caso pues había que ponerle ahí un medio para que se complete aquí así y ahora sí el logaritmo natural de la secante más la C3 que ya la tengo esa entonces la U3 sería ¿qué? menos un octavo del logaritmo de la secante de 2X ahí están todas las U esa es para que las quería para la Y propuesta ¿verdad? que decíamos que la bueno ponla acá porque ya no tengo espacio otra vez vamos a volar todo esto si fuera si fuera pizarra esta sería así como ven ustedes las imágenes que son así un salón completo ¿no? si fuera una pizarra así física así como en Estados Unidos pues se ponen todo un salón completo así de pura pizarra entonces ahora sí me dictan las U bueno una vez a ver la Y total es la Y homogénea más la Y de parámetros la Y total sería la Y homogénea que sería C1 más C2 coseno de 2X más C3 seno de 2X y luego sería la U1 la U1 ¿qué me dio? más o menos un octavo así verán de la secante de 2X más la tangente de 2X recuerden que esto nada más es la U1 pero va multiplicada por 1 o sea por el 1 este esa quedaría así luego seguiría que menos un octavo así verán es la U2 esa recuerden que va multiplicada por la Y2 no se se olvide va multiplicada por esto coseno de 2X y lo que sería menos un cuarto de qué de logaritmo actual ¿verdad? de 2X sobre 8 así igual esa que está ahí nada más es la U3 recuerden que iba acompañada con su Y3 que es común que se les pase eso solución solución explícita general general si no me dan condiciones pues ahí estaría solución cada una de estas aporta algo ahí a la forma de la curva aquí si dan condiciones hay que ver si se puede cumplir la condición porque eso que está ahí pues son un infinito de soluciones realmente de la diferencial si tú agarras eso que está ahí y lo derivas tres veces más cuatro veces su primera derivada te da esto secante 2X cualquiera de estas no me refiero o sea puedes poner esto aquí a este 1 2 y 3 y te va a dar o puedes ponerle 5 1 millón 1 trillón te va a dar también son soluciones de la diferencial lo que sigue es ver si se puede cumplir estas condiciones porque el hecho de que haya infinito no quiere decir que cumplan también las condiciones puede ser que haya un infinito así o sea puede ser que tú grafiques y te queda algo así un infinito ahí de curvas pero que todas pasen por un punto por ejemplo que pasen por aquí que sea el 5 ahí y luego tú puedes hacer esto quiero que cuando la que cuando la X sea 5 la Y sea 10 por ejemplo pero no hay porque todas pasan por aquí por 0, 0 todo el infinito pasa por este punto o sea aquí en en X igual a 5 siempre solo la Y vale 0 a pesar de que hay infinitas curvas ahí se puede dar estos casos porque ya se han dado si quieres meter la condición y no te da condición a pesar de que son un infinito de curvas entonces vamos a ver aquí están las condiciones dice que cuando la X vale 0 Y vale 6 y luego que también esta de aquí que sea la misma constante dice me da cuenta que va a ser entonces vamos a llamarla todas C1 esta va a ser C1 esta va a ser C1 C1 ya metí esta no de una vez factorizo entonces voy a factorizar la C1 me va a quedar 1 así ahí ya metí dos condiciones que C1 es igual a 2 y C1 igual a 3 y la última condición sería esa y cuando X valga 0 Y valga 6 vamos a ver que pasa ahí dice que la Y debe valer 6 cuando la X valga 0 ponle aquí 6 igual a C1 1 más el coseno de 0 más el seno de 0 más el organismo natural de la secante de 0 que va a ser 2 por 0 más la tangente de 0 menos 0 por 1 cuarto coseno de 0 menos parimo natural de la secante de 0 por el seno de 0 sobre 8 vamos a ver recordando el coseno es así ¿cuánto vale en 0? vale 1 aquí está el 1 el seno ¿cuánto vale en 0? la tangente ¿cuánto vale en 0? la secante ¿cuánto vale en 0 la secante? y el logaritmo natural bueno este en 1 vale 0 porque en 0 no existe entonces en 1 vale 0 aquí se puede ver aquí se puede ver que va a golpear el eje vertical en 0 eso ocupa nada más entonces 6 igual a C1 1 más coseno de 0 ¿cuánto vale? ahí se puede ver 1 más seno ¿cuánto vale? 0 más 1 octavo logaritmo natural ¿cuánto vale la secante en 0? 1 más ¿cuánto vale la tangente en 0? pues este ya tengo un 0 arriba me va a durar todo esto ¿no? lo anula menos logaritmo natural bueno 1 octavo logaritmo natural la secante en 0 ¿cuánto vale? por el seno es 0 pues también se va a anular este de aquí entonces ¿qué va a ir quedando nada más? 6 igual a C1 más 2 así 6 1 por 2 más 1 octavo ¿cuánto vale logaritmo natural en 1? 0 ¿cuánto valdría la C1? 3 ¿cuánto valdría? ¿cuánto valdría? ¿cuánto valeː y como se llama esa solución entonces si hubo por lo menos una vamos a ver como se ve es cierto que cuando x vale 0 y vale 6 me la han dictado por favor es el 3 que multiplica al 1 más el coseno más el seno 3 que multiplica al 1 más el coseno de 2x más el seno de 2x ese era un término ¿verdad? era otro término que era un octavo del logaritmo más un octavo termo natural ¿de qué? de la secante de 2x más la tangente de 2x no más ¿verdad? o había algo multiplicado ahí había ahí otro término ¿qué era? más un cuarto o menos un cuarto menos un cuarto menos un cuarto de 2x por x por coseno más un octavo o menos un octavo más un octavo globalismo globalismo natural de secante de 2x todo eso por seno ¿verdad? entonces chequen si está bien 3 y se se multiplica a 1 más coseno de 2x más ceno de 2x ahí está más un octavo logaritmo de secante más tangente menos un cuarto de x coseno de x menos aquí va un menos ¿verdad? menos un octavo logaritmo natural de la secante por el seno ¿qué decía la condición? cuando x valía 0 ¿cuánto valía y? 6 ahí está si cumple la condición entonces vean cómo se mira ahí está ahí está dentro de la solución ya vieron que si cumple ¿no? ahí está ahí está la solución hasta aquí alguna pregunta la solución es prita particular usando la solución de parámetros y crámen si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver